Completamente abatidas, tristes, desoladas y de riguroso luto, así es como han llegado Terelu Campos y Carmen Borrego a la capilla ardiente de su madre, la inolvidable María Teresa Campos, instalada en el madrileño tanatorio de Tres Cantos, horas después de que su vida se apagaba para siempre la madrugada de este 5 de septiembre a los 82 años dejando un enorme vacío difícil de llenar. Muy unidas a ella durante toda su vida, y más aún durante los últimos años cuando su salud se vio visiblemente debilitada. Las dos hermanas viven hoy uno de los días más tristes de su vida, pues además de despedirse de su madre, también lo hacen de su maestra, su referente y tal y como decía, la propia Terelu, su mayor patrimonio. Agarradas fuertemente de la mano, Terelu y Carmen han sido recibidas por una gran nube de medios de comunicación aunque, rotas de dolor, han preferido no hacer ningún tipo de declaraciones. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.